Mami, ¿te llegaste? ¿Qué haces, bebé? No, lo estoy filmando. Yo me estoy aguantada, mamá. Va. Mami... la madre que hay un poco de sol... mami... mami... No, claro. No, claro, claro, claro. Mami... 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 ¡Cecino! 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 ¡Agua! 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 Tiene que aprender a decir ¡Terma! ¡Cecino! ¡Cecino! ¿Tienen el héroe trabado? ¡Santi! ¡Santino! ¡Santino! ¡Ay, a ver cómo se le pasa el berrinche! ¡A ver! ¡Ay, tenía sed! ¡Tenía sed ese baby! ¡Ah! ¡Ay, a ver cómo se le pasa el berrinche! ¡Aua! ¡No! ¡No! ¡Qué mierda, chiquitita! ¡Aaú! ¡Oh! ¡Sí, jocan! ¡Curado mi amigo el señor! ¡Geraldo"! ¡Só pobre! ¡Tústre es un feel-te! ¡Eso después de...